¿Quién es el pígnito de arriba? ¿Quién es el raya? No, ahí está volando la pestaña ¿Quién es el señor? El señor es el pulido y Taking a mirar ¿Qué pesca tan? ¿Quién es el raya? ¿Quién es el raya? ¿Mirá? ¿Que es el raya? ¡Mirá no, ¿Quién es el raya? ¡Suscríbete al canal!